Fruto de tu vientre Jesús. Como está contenida. De toda la vida, mi hijita. De toda la vida. Apreta las manos, pero no te llora. Igual de firme fue él. Hasta el último minuto. Hasta el último minuto. ¡Gracias! 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 ¿Dónde habría dejado mi pipa? Qué raro Nunca sabes dónde dejas nada Gracias, amiga Gracias, amiga Gracias, amiga Enriqueta Te traje un cafecito Enriqueta, el cafecito ¿Qué? Porfa, pero mira lo que hiciste Perdona, yo no quise hacer Vete, déjame sola Es que quiero hablarte ¿De qué? Es que estoy Estoy en estado Ya regresamos con Ciclo de Rómulo Gallegos Pero si ya me lo decía el corazón Parecía que tú eras la viuda Y no yo Traicionada por mi propia hermana Y en mi propia casa Perdóname, perdóname Yo no sé ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentirosa! Debería de Rómulo Gallegos Y arrastrarte por el centro de la calle Para que te diera vergüenza Delante de todo el mundo Traidora, traidora Traidora ¡Ay! ¡Ay! Que yo haya nacido por haber esto Yo Yo que te creía como si fuera una madre Que te haría de comer Para que no te murieras de hambre Corroña Eso es lo que he debido hacer Dejarte morir Que fueras presa de los gusanos ¡Ay! 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 ¡Ah! Un puñal. Un puñal en el corazón. Un puñal en el corazón. Si lo saco, me desango y me muero. Si lo dejo adentro, voy a vivir con el dolor para siempre. El dolor. ¿Sabes tú lo que es dolor? Todo se desliza. No sabes... No sabes ni siquiera mirar a los ojos. Dolor. Yo quise... Yo quise... Darle mi hijo, Adolfo. Pero no pude. Estaba seca. Estoy seca. Estoy seca por dentro. ¡Tracy! ¡Chau! ¡Chau! ¡Cantada! ¡No! 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 nos iremos a vivir al campo hasta que tú tengas tu hijo y serán míos está bien, es riquita 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 Te estás sudando, Mare Ay, Dios mío Parirás tu hijo con dolor, dijo el Señor Respira Respira ¿Qué pasó? Sí Mi hija Me acuerdo cuando estuvieras a nacer A mí me mandaron papá El patio grandote Me encantaba del olor de la guayaba De los mangos Y yo corrí de aquí y de allá Y en esto que me llaman Enriqueta Venga, que nació su hermanita Y yo que corro Corro con toda mi fuerza Y cuando llego Y me enseñan aquello Aquel bote Parecía, ¿sabes qué? Una ciruela No voy a discutir como nacido en la casa Todos los niñitos así Muchachitos cuando nacen pues Se van así despeditos, ¿no? No Todos no Algunos son bonitos ¿Qué puede ser uno de esos? Ahí viene Ahí viene No se me acobarde No se me acobarde No se acobarde Ya regresamos Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que Pedro Rimales se burló del delante Le hizo creerle Le metió un cuento Y es que le cogió miedo ¿Y cómo hizo? Le exprimió un queso Y le dijo que era una piedra Y el himnante Este cobardo Este fue corriendo Mira, ya viene mi tía Amelia ¡Tía Amelia! ¿Cómo te fue? Bien ¡Qué bueno! ¿Qué compraste? Perduros, plátanos, auyamas Pero no compré todo lo que necesitamos Porque no me alcanzó la plata Es que esa pensión de Adolfo Ya no me está alcanzando con nada Sí, me voy contando el cuento de Luis antes, mamá Pero si ya que lo conté Ahí terminó Cuéntame otro, anda ¿Cuál quieres que te cuente? El de los enalitos y el mono Me tienes que poner la cabullita Así Bien juntica Porque es que si no El trompo no te baila bien Fíjate, ¿ah? Fíjate Gustavo Adolfo ¿Ya tú hiciste tu tarea? Me falta un poquito, mamá Pues venga a terminarla Ya va Caray, tía Amelia Yo no he visto a nadie Bailar el trompo como a ti Claro Ay, mamá No tan fuerte Es chiquito Tiene que ser así Si no me hace efecto Aquí llega el consomé Calientico y cargadito La limonera Te la toma después, ¿oíste? Ay, encendía con tanta cosa caliente Es la protestadera A ver, le casó a su tira Ya no hace por su bien Esta ropita Concha, le está necesitando una lavadita Vamos, Amelero Gustavo, te tomas toda la sopa Y te arropas bien Que esa fiebre no es para menos Mama, pues Mamá, pues ¡Gracias! La fiebre le está subiendo, Amelia. Sí, yo le veo los ojitos muy inflamados. Y si no come, no se ayuda. ¡Gracias! Toma, pírate todo lo que se te hace mucho. Un poquito. ¡No, no! ¡Te duele mucho el pecho! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Enrique, no! ¡Enrique! ¡Enrique! ¡Amenria! ¡Puye, para ayudar! ¡Pero, enrique! ¡Casi no ayudas! ¡Enrique está muy mal! ¡El doctor dirá! ¡Enrique! ¡La fiebre sube! Voy a educar al doctor y tú es familia. ¡Te tienes que ser fuerte para ayudarlo! ¡Enrique! ¡Se desmayó! ¡Se desmayó! ¡Se desmayó! ¡Ay, no! ¡Se desmayó! ¡Ay, no! ¡Se desmayó! ¡Se desmayó! ¡Se desmayó! ¡Ay, profesor Sánchez! Usted sabe que nosotros vivimos con la pensión que dejó mi papá. Bueno, y con los dulces que me vende mi tía Amelia. Bueno, sí, sí. Ya lo sé, ya lo sé. Pero fíjate que yo he pensado en otra posibilidad. El ministerio. Porque tus calificaciones son excelentes. Ya regresamos con... ¿Dónde conseguiste eso? En el baúl. En el cuarto de los trastes viejos. ¿Y tu mamá te la vio? No. Ella salió para la iglesia, para... para el rosario. Yo entré ahí después que ella se fue. Esta es la de papá. ¿Tú no sabes? Este... Mira, esas son todas las camisas que tú vas a llevar. ¿Ah? Bueno, sí. Sí. Las mis bolsitas. Bien. ¿Mm? Chacho, pero ¿tú quedas tranquilo esa pipa? Se me ve bien, ¿verdad? No. Bueno, no sé. Sí. Sí. Esta era de papá. ¿Tú no sabes? Sí. Sí, yo creo que sí. Sí. Mamá nunca me habla de él. ¿Cómo era él, tía? Bueno, te digo yo. No. Este... Yo qué sé, pues... Pregúntele a su mamá. No. Pero tú no lo conociste. Ustedes todos nos vivían juntos. Bueno, ¿y? ¿Y eso qué tiene que ver? Es que yo creo que... ¿Quién le debe decir cómo es él o cómo era él? Es ella. Sí, pero tú sabes cómo es ella. Ella nunca habla de eso. Bueno... Será que... le da dolor recordarlo. Fíjate que todavía tiene el traje de... de viuda. Absoluto. Tía. Sí. ¿Tú nunca te enamoraste? Sí. ¿Y tú por qué me preguntas eso? No sé. Me lo imagino a usted solita. Siempre junto a mamá y a papá. Nunca pensó en... en un hombre. ¡Chacho! ¿Qué cosa es esa? ¡Ah, pues! Mamá, ¿cómo te fue? Ay, mi hija. No me lo digas. Me lo digas. ¿Dice? Me lo dices de camiseta. Las chicas son las mejorcitas. ¿Qué es eso? No me sacaste eso. ¿Del baúl? Mi tía Amelia me dijo que me podía quedar con ella. Gustavo, yo no te dije eso. Bueno, casi. ¡Casi! ¿Qué le dijiste eso, Amelia? ¿Y entonces cómo supo de que estaban ahí? Bueno, yo lo revisé. Pero fue sin querer. Además, me gusta. ¿Cómo me queda? Se me ve bien. No sé, no sé. Me parece que no debías correrla. ¿Pero por qué? Si yo tengo edad de fumar. ¡Ya habrá edad para eso! Mamá. ¿Es verdad que la tía Amelia nunca tuvo novio? Sí. Ella tuvo novio, ¿no? ¿No te contó? Ah, tía Amelia. ¿Qué estás queriendo? No me contaste nada. Ella tuvo novio. Que se le murió. Yo sabía que tenía que haber pasado algo de eso. Bueno, como todo el mundo. Tía. Y... ¿Nunca has querido tener un hijo? Digo... Digo... ¿No te planteaste nunca tener un hijo? Bueno, ya está. Ya está, Gustavo Adolfo. Dejé a su tía tranquila. Hágame el favor. Yo sí me lo planteé. Las que no piensan esas cosas son las mujeres que no le pueden dar hijos a sus maridos. Pero tú no tenías marido. Fíjese, quema la camisa. No le puedo, ya está. No le puedo, ya está. Pues la mitad hacía. No le puedo. Si no le puedo. No se me quere. No lo puedo. No hayas... Y en el lado, no hayas... No sé. No estás. No te amas. 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 ¡Bueno y barato! ¡Bueno y barato! Bueno, tía, pero quíteme esa cara de velorio. Mire, tía, yo me voy por tres días, nada más. Tres días. Voy a lo de la beca y nada más. Tía. Oigan, es una sonrisa alentadora. Álame la tía. Ay, déjala, hijo, déjala. Déjala, que se pone con ese río. Dejese. ¿Aquí tú qué vas a dejar para cuando te vayas de alcalde? ¿Te imaginas? Mira, mire, mamá. Usted en estos tres días me cuida a la tía Amelia. Ella es débil. Usted es fuerte y decidida. Ella es como una flor. Y las flores necesitan que las rieguen, que las cuiden, que le quiten las hojitas secas. Pero los fuertes y decididos necesitan del aroma de esa flor. Sí. Bueno. Buenas noches. Cuídense, sal. ¿Qué es eso? ¿Qué tienes aquí? Bueno, mamá, no te vayas a poner grava. Es la pipa. ¿La de Adolfo? ¿Y cuál va a ser? Que es el único recuerdo que tengo de él. Es una manera de tenerlo. Mira, Gustavito, acuérdate lo que dijo la gente, que hace mucho frío en Caracas y abriga este el pecho. Sí, tía, pero es que yo vengo en tres días nada más, justo para el día de mi cumpleaños. Sí, claro. Pero te cuida. Bendición. Dios te bendiga. Bendición. Te desayunas, Adolfo, te desayunas, Adolfo, Gustavo, Adolfo, te desayunas. Fíjate, ¿qué es lo que se llama? Sí, ya sé, ya sé. ¿Te hago una piedra por barata? No, yo no voy a estar con lo que era, ya sé. Te portas bien. Acuérdate de un pecho, Gustavito. Ya sé, ya sé. Te portas bien, Gustavo, Adolfo. Ya sé, ya lo sé. Yo me arrobo, ya lo sé, ya lo sé. Ya, ya, ya lo sé, ya. Cuídense, cuídense. 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 Tú también. Te desayunas. Ya regresamos con Ciclo de Rómulo. Entonces yo tengo la culpa de que se secaran las violetas, ¿verdad? Tú, claro. ¿Quién más? Te lo dije mil veces. No las riegues tanto. Las violetas tienen que mirar hacia el norte. Pero tú no, porque tú eres muy terca. Eres más terca que una mula. Pero si yo las traté con cuidadito. Con cuidadito. Ni siquiera conoces esa palabra. Mira esto, mira. Mira esto, cómo se están pudriendo. Lo que me provoca, te lo juro que lo que me provoca... No, no, no. ¡Se va a hacer! ¡Se va a hacer! ¡Ay, no las tires! ¡Eso! ¡Ay, ay, chica! Pero, ¿qué hiciste? Pero si yo la hubiera revivido. ¿Sí? ¿Y después qué la ahogaste? Hubiera sido, hubiera sido cuestión de, de, no sé, de cambiarle la tierrita. De, 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 de quitarle las hojitas secas. Tú siempre acabas con todo. Tú. Y tu furia. ¡Uy, uy! ¿Qué tienes contra la vida? ¡Dime qué! ¡Ah! ¿Qué tienes? Tú quieres hacerlo todo y decidirlo todo. ¡Todo! Y yo estoy cansada. Nunca hago algo que te guste. Y cuando hago algo mal, se cae el mundo. Y ahora la tomaste con las pobres violeticas. ¡Ay, Dios! A lo mejor, a lo mejor... ¡A lo mejor no estaban en tiempo, oíste! A lo mejor es que estos días eran calientes para ellas. Calientes y se hubieran vuelto a poner bonitas. Pero no, había que acabar con ellas. Porque tú lo decides todo. La vida, la muerte, todo. ¡Amelia! ¿A dónde? Tú lo que quieras, quedarte sola y yo me voy. ¿Lo que quieres? Bueno, me voy a ver a su hora. ¡Amelia! ¡Me encierro aquí! ¡No me vuelves a ver más nunca! ¡Amelia! ¡Amelia, pero tú estás loca! ¡Amelia! ¡Ábre la puerta mía! ¡No voy a salir! ¡Amelia! 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 ¡Atraje comida, oíste! ¡Abre, Amelia! ¡Come algo! ¡Aquí te la dejo, oíste! ¡Atraje comida, oíste! ¡Atraje comida, oíste! ¡Atraje comida, oíste! ¡Atraje comida, oíste! Amina No me sigas haciendo esto Yo Yo estoy muy sola, ¿viste? Y la casa La casa está muy sola, Amalia Yo 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 voy a hacer lo que tú quieras, ¿oíste, Amalia? A ver, Amalia No, 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 no Yo voy a hacer lo que tú quieras ¿Qué hiciste la tira? ¿Tú sabes hacer la tira? Sí. Sí, Analia. ¿Qué hiciste la tira? ¿Qué hiciste la tira? ¿Qué hiciste la tira? ¿Qué hiciste la tira? ¿Qué? ¿Qué hiciste la tira? ¿Qué hiciste la tira? ¿Qué hiciste la tira? ¿Qué hiciste la tira? Pero si la discusión fue por tu culpa Fue por tu culpa Tú viniste a echarme a perder mi vida ¿Tú? ¿Cuál vida alguna vez la tuviste? Sí, antes que tú amanecieras ¿Ah, sí? Pues deberías agradecérmelo, ¿oíste? Porque gracias a mí tuviste esa vida A ese hijo que yo parí Porque tú nunca lo hubieras podido tener Porque eres una estéril, ¿entiendes? ¡Estéril! ¡Cállate! ¡Estéril! ¡Te muero, Isabel, por tu culpa! ¡Ahhh! 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 ¡Se apagaron las velitas! ¡Aquí hay más fósforos que está sintando! ¡Ahhh! Bueno, prende las otra vez, pues ¿Cuántas son? Son 30 años, Amelia ¡Ahhh! 30 años Mi hijo ya tiene 30 años ¿Tú qué? ¿Tu hijo? ¿Mi sobrino? Ajá Empezan Me está haciendo frío, Amelia ¿Cómo fue que lo hicimos el año pasado? ¿Nos sentamos? Nos sentamos Entonces, de pie Este año de pie Los 30 años de pie Uno Dos Tres Tres Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Gustavito Cumpleaños Feliz Feliz No, no vayas a soplar tú, Amelia Que este año me toque a mí El año pasado soplaste tú ¿Sí? Sí ¿No te acuerdas? Y los 29 y los 28 Los hiciste tú seguiditos Pero las reglas no estaban puestas Entonces, eso quiere decir Que no sirve para atrás No Para atrás no Voy a soplar yo No, no vayas a tu sola A la torta Ay, no seas malcriada, Amelia Dale, pues El año que viene Lo soplas tú La voy a picar yo El año que viene La picas tú Te quedó muy linda La torta Amelia Muy linda Te quedó la torta Ay, es riqueta Ay, es riqueta date ¡Gracias! ¡Gracias!